bienvenidos a va de hormigas el canal de estos animalillos de seis patas que tanto nos gustan otro domingo por aquí hoy con nuestras amigas otakus nuestras campeonatos japónicos las chicas de amaterasu que creo que en verano va a haber que cambiarlas de hormiguero porque esto es una locura kevin vete apuntando que necesito un t1 mediano vale código de hormigas tienda de andy bens vale bien lo dicho vamos súper bien les hemos puesto comida han reaccionado mucho mejor que las cremas estas esta vez se les hemos puesto la comida mientras grabamos así que todo perfecto y poco más que deciros que vamos a ver en el vídeo pues a las chicas gaster muy llenos una reina preciosa y muchas larvas muchos huevos muchos capullos mucha prole en general así que nada nos doy más la tabarra y os dejo con las con las peques espero que las disfrutéis y bueno aquí tenemos la comida que les hemos puesto esto que os quería enseñar es cómo se va descongelando el vídeo porque me ha parecido súper curioso de ver fijaros cómo va cayendo y como según se descongela las hormigas les va llamando la atención porque empieza a oler la comidita y por supuesto pues una vez descongelado no tardan ya en salir fijaos con las antenas como pueden recordar que ellas vuelen por las antenas y nada pues ahí van directas empiezan a salir a comer y algunas van otras vienen algunas se quedan otras van paseando esas están absorbiendo el liquidillo que ha quedado de descongelarse luego esto limpio yo con un algodón y la verdad que el forajeo queda muy bien es un lujazo los forajeros de dan dimension porque son súper súper limpios encima como son blanco mate para los que nos dedicamos a grabarlas nos viene de lujo y bueno aquí tenemos ya dos hormiguitas dando buena cuenta del cacho de grillo grillo que se meterán en el hormiguero y que servirá para alimentar a todas las larvas que hay en camino hay algunas larvas que están a puntito de hilar que ya tienen un tamaño más que decente y estoy deseando ver lo que sale de ahí y yo creo que vamos por el camino de tener mayos porque ahora lo veréis en el hormiguero tenemos algún capullo bastante más grande que otros y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como dato, comentaros que el video no está acelerado. O sea, están así. Esa es la actividad. Fijaos que tenemos varias hormigas que tienen el gaster muy lleno. Estos son repletas. Son almacenes de comida, literalmente. O sea, son hormigas que almacenan comida para sus hermanas. Están ahí transportando los huevos por arriba también. Y bueno, y nuestra reina, nuestra materasu, que es, sinceramente, me parece una pasada. Fijaos que también tiene el gaster súper lleno, que se le separan las secciones. Y está preciosa. Me encanta ver las hormigas cuando mueven los huevos. Fijaos la repeta que tenemos en la parte de arriba y lo de raditas que están las hormigas de la derecha. Y fijaos como mueven los huevos de un lado a para otro. Las sobreras. Me parece súper chulo ahí pegados en plan pelotita. Y esto lo hacen para salvarte más de humedad, de diferentes temperaturas y para colocar un poquito la prole. Las sobreras. 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 Gracias por ver el video. 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 Si os ha gustado, pues ya sabéis lo que podéis hacer. Si os apetece, comentadlo, suscribíos, dadle un pedazo de like y compartidlo con vuestra gente. Y acordad de poner la campanita porque si no, no te quito. Y nada, nos vemos el domingo que viene. Y bueno, durante esta semana pues con los shorts que estoy subiendo ahora todos los días. Un besazo, chao.